Bienvenidos nuevamente a Camaleón Político, mi nombre es Hugo Falcón. Hoy tenemos invitado a Luis Felipe Monroy, aspirante a coordinar el Distrito 4 Federal. Bienvenido, amigo. Hola, muy buenas tardes, Hugo. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, abriéndonos el espacio para venir a informar. Te agradezco y saludo a todo tu auditorio. Nombre muy gentil por estar aquí en el estudio de Grupo Carrizo. Vas para coordinar el Distrito 4 Federal por Morena, obviamente. Te hemos visto con mucho movimiento en las redes sociales, en Internet, obviamente. ¿Tienes alguna estrategia para poder mover la plataforma que tú traes ahora para jóvenes? ¿Cuál sería, en resumidas cuentas, la plataforma para que tú puedas mover bien tu campaña que viene posiblemente para estos meses? Pues mira, en primer lugar, te comento, yo que he venido trabajando desde el área empresarial, de emprendimiento, de tecnología, pues quise participar el día de hoy. Soy un ciudadano que ha vivido aquí en Guerrero, en Acapulco, prácticamente toda su vida. Y me interesa proponer distintos temas que tengan que ver con lo que yo domino, que es el área de tecnología, de innovación, y sobre todo para apoyar a los jóvenes y para que haya más oportunidades. Yo la que aquí crecí, aquí tengo mis negocios, me di cuenta desde siempre que hay un área de oportunidad muy grande aquí en el Estado para poder crear mejores condiciones para los jóvenes, para los estudiantes o para los emprendedores que quieren invertir aquí y quieren crear un negocio. Yo creo que en ese sentido hay que crear más oportunidades, políticas públicas que incentiven el desarrollo para todos. Que tenga que ver con innovación, con tecnología. Me interesa mucho a los jóvenes porque, Hugo, como sabes, hay fuga de talento y me interesa que aquí encuentren oportunidades, oportunidades para desarrollarse, para emprender, que cuenten con las herramientas, con la capacitación, con programas de apoyo y que puedan salir adelante. Otros temas importantes también son la cultura, el deporte y cuidar el medio ambiente. Claro, claro. No, no, a eso, fíjate, me refería a los ejes, estos tópicos o segmentos que los aspirantes siempre están indicando. En esta agenda que tú traes, ¿qué significa para ti la 4T? Pues mira, la 4T, transformación, yo desde, te lo comento, soy hijo de padres normalistas que siempre han estado en la izquierda y así crecí. Te comento que he sido también alguien que ha apoyado al presidente, Andrés Manuel López Obrador, desde que compitió la primera vez ante Calderón, porque creo en lo que él está promoviendo, en lo que está haciendo. Desde ese entonces yo me registré en su gobierno legítimo, porque creía en él y tenía mucha esperanza en que él llegara y ahora creo que a tres años de gobierno prácticamente hace falta mucho que hacer, mucho apoyo para que él siga consolidando la cuarta transformación y que realmente también llegue aquí a Guerrero y a Acapulco con todos los programas que está haciendo. Creo en lo que está haciendo en las universidades, crear más universidades Benito Juárez, que es un eje muy importante el mejorar la educación, ampliar la cobertura, crear más oportunidades para que todos los jóvenes puedan ir a la escuela, pero además también ayudarles con más becas y con más apoyo para que no haya pretexto de ir a la escuela, porque a veces tienen que trabajar y no tienen tiempo. Ahora, por un lado crea universidades y por otro lado también les da el apoyo para que vayan a la escuela y cuando salgan también les da el apoyo para que puedan trabajar por un año en una empresa. Eso es algo muy importante porque luego un joven aquí no tiene las condiciones o no tiene las oportunidades y que estén generándose todos esos apoyos es importante porque les da una oportunidad de encontrar dónde trabajar, cómo estudiar a los jóvenes y yo creo que hay que cerrar la pinza también después de que hagan su primera experiencia en un trabajo, encontrar los programas o apoyos para que puedan ellos también emprender, que se me hace algo muy importante. Para reducir la pobreza y la marginación hay que generar riqueza y hay que encontrar entonces los mecanismos que ayuden a esos jóvenes a salir adelante. Correcto. Luis, en tus recorridos que has hecho recientemente en calles y colonias de aquí, de Ecapulco y de otros lugares donde hay andadores, calles, avenidas, ¿cuál ha sido tu experiencia ahí en ese aspecto? Pues mira, pues me he encontrado que ya conozco prácticamente mucho de la problemática que hay, por supuesto hay zonas que ni siquiera hay agua ni drenaje, es algo ahorita muy mencionado el tema del agua, el tema de la salud ni se diga, hace falta modernizar los hospitales y que ampliar la cobertura también para todos. Y bueno, el tema también de la seguridad y sobre todo hubo el tema económico, se requiere ahorita una reactivación económica, una recuperación y crear mejores condiciones para que todos volvamos a nuestra actividad normal, a nuestra actividad productiva, pero también adaptarnos y ese proceso de adaptación, ese proceso de reactivación, hay que buscar la forma de cómo impulsarlo, cómo apoyarlo, ¿no? Hay jóvenes que ahorita se quedaron sin estudiar por no tener cómo hacerlo a distancia, o no tener internet o un equipo, no poder acudir a algún lado a tomar una clase, entonces están en plena desventaja y es una brecha tecnológica muy marcada. Requerimos tener programas que puedan acortar esa brecha y que puedan ayudar a la gente a encontrar o poder contar con este derecho humano que es internet, la conectividad y la tecnología para continuar las actividades. Claro, en Morena tienes una amplia cobertura de proyectos e iniciativas, en el aspecto de algún distrito local que te interese, en cambio de que haya algún enroque, una jugada por ahí. Bueno, pues mira, hemos estado, por ejemplo, ahorita te comento, yendo a lugares como Las Plazuelas, Cayaco, Renacimiento, nos han invitado. Yo viví ahí hace algunos años, frente a la entrada a Libertad, en calle Palmas, y pues obviamente es un lugar donde tengo muchos recuerdos y también conozco a mucha gente, tengo familia ahí y que me han estado invitando. En Cayaco, por ejemplo, fuimos a un lugar donde apoyan a los adultos mayores que no tienen dónde quedarse o no tienen medicamentos. Fuimos a dejar ahí medicamentos a los adultos. Hace falta mucho apoyo en ese lugar de descanso. Y también fuimos a Las Plazuelas, también hicimos un recorrido por allá con la gente y hemos estado platicando de las distintas necesidades y problemáticas que han tenido. En Ciudad de Renacimiento también hemos venido últimamente recorriendo Ciudad de Renacimiento. Nos han invitado y hemos estado ahí en recorridos con la gente, ayudándoles a canalizar las distintas demandas de servicios básicos con las autoridades. Que por cierto, invito a todos aquellos que requieran o tengan alguna denuncia o algún tema que quieran que les ayudemos a canalizar con los servicios básicos municipales o CFE, con mucho gusto les dejo el sitio web luismonroy.mx para que nos puedan contactar y con mucho gusto ayudarles. Todas esas colonias son del Distrito 6 local, como lo sabes Hugo. Perfecto. Vamos a un corte, por favor. Estamos en Camaleón Político con Luis Felipe Monroy, que es aspirante a la coordinación, aspirante al Distrito 4 Federal. Muy amable. Gracias. El gobierno del Estado hace un llamado permanente a evitar reuniones, fiestas y conglomeraciones. Hubo todo un operativo en las últimas 24 horas de fiestas, reuniones. Lo que se pretende es precisamente evitar concentraciones que provoquen contagio. Hay que cuidarse mucho, tanto la Policía del Estado, la Guardia Nacional, las policías municipales están ayudando. Hay que poner mucho de nuestra parte para tratar de coayuvar, ayudar, colaborar en este momento que no es nada sencillo. Servicio y lavado automotriz. Realizamos lavado de vestiduras y de tu vehículo con espuma activa, pulido, encerado y desinfectante. Llevado a cabo de manera profesional con el cuidado que merece. Contamos con sala de espera, con aire acondicionado, para tu mayor comodidad. Nos puedes encontrar en Cristóbal Colón, número 190, fraccionamiento Costa Azul. Agenda tu cita al 74-42-04-41-12. Servicio y lavado automotriz. Te esperamos. Si ellos se protegen, tú debes protegerlos. Lávate constantemente las manos. Usa cubrebocas. Toma sana distancia. No acudas a lugares concurridos. La prevención en contra del coronavirus es de todas y todos. Gobierno del Estado. De regreso en Camaleón Político, mi nombre es Hugo Falcón. Tenemos a Luis Felipe Monroy, aspirante a coordinar el Distrito 4 Federal. Luis Felipe, estábamos hablando de un tema importante, la parte académica, de la educación. Legislar para los jóvenes. Eso es importantísimo. Creo que traes ahí un bagaje, una experiencia como empresario, emprendedor. En la educación a distancia, la parte de ciberseguridad. ¿Cuál ha sido tu acercamiento para poder aterrizar esos proyectos? Pues mira, primero en el tema de educación, como sabes, como presidente yo de la Cámara de Tecnología o del Cluster de Tecnología, hemos impulsado los temas de educación e innovación en un sentido transversal para todas las áreas, para que se aprovechen y sean más productivos todas las actividades que hacen. Entonces, yo creo que aquí en el Estado hay una gran oportunidad de hacer muchas cosas. Primero, para ampliar la cobertura de Internet. En segundo lugar, también para poder ayudar a que más jóvenes obtengan los beneficios de las tecnologías de la información y comunicación y puedan ellos emprender. Yo creo que es un tema que nos puso ahorita una prueba muy complicada la pandemia, pero es algo que tarde o temprano teníamos que comenzar a hacer, como lo hace todo el mundo, para evitar que se sigan perdiendo clases, para ayudar a que más jóvenes que están en las zonas marginadas pues no se queden en desventaja, ¿no? Hay que incluirlos, es una inclusión social digital el acercarle a ellos oportunidades para que puedan estudiar, para que puedan desarrollarse, es un tema súper importante y creo que hay que generar políticas públicas y que vayan a generar mejores oportunidades para ellos, para su crecimiento, aunado a lo que ya comenté de becas y universidades que tengan espacio para todos. Yo creo que es un tema clave para aumentar la productividad, para aumentar el crecimiento económico aquí en el Estado, apoyados por las tecnologías de la información y comunicación. Y el tema de la ciberseguridad es otro tema también fundamental, porque a raíz de la pandemia hemos aumentado nuestra actividad de internet y ha habido muchos delitos que se han cometido por internet, delitos de robo de identidad, de clonación de tarjetas, también delitos como acoso a través de internet, de las redes sociales, entonces requerimos programas que puedan apoyar a jóvenes, a los niños, a tener todo el cuidado, ¿no? A través de la educación, de las escuelas y obviamente apoyados también en la ley de ciberseguridad que apenas se aprobó, poder crear distintos programas de apoyo para que esto se pueda regular de mejor forma toda la conducta que hay o que alguien quiere realizar de un ciberdelito. Claro, en el tema de la cultura seguramente tienes algo también en el interior de tu proyecto, porque tu hermana ha vivido y ha tenido experiencias muy, muy sólidas y trascendentes en la cultura y en el arte también. Coméntanos acerca de ese proyecto que tienes ahí. Pues así es, mi hermana es Patty Monroy, que muchos la conocen aquí en el puerto porque ha hecho toda su vida teatro y ha impulsado muchos proyectos que tienen que ver con la cultura y pues yo lo he vivido a través de ella y muchas veces también apoyándola, ¿no? Como Tramoya o otras cosas, toda la problemática a la que se ha enfrentado. Y así como ella, mucha gente que está en la cultura, en el arte, ha tenido muchos problemas para salir adelante aquí. Yo creo que hay que generar más oportunidades que puedan brindársele a los artistas, a actores, a quienes estén produciendo cultura, cine o distintas artes, proponer que se creen los programas o iniciativas que apoyen más en ese sentido. Yo creo que mientras más cultura tengamos todos, mejor nos va a ir. Fíjate que quiero hacerte yo una invitación y te convoco al tema. No quiero quitar el dedo del renglón. Estamos bajo pandemia, es muy complicado que sea presencial, aunque estemos en semáforo naranja, amarillo, rojo, pues ya de plano. Bueno, pero fortalece la plataforma digital, las TICs, como tú las decías hace rato, que tengas un proyecto sólido para que todos los jóvenes y la niñez incluso, tenga a la mano una tablet o una computadora o un software. Sería fantástico también tener algunos centros en algunos municipios, módulos en los cuales como un café internet, pero que sean habilitados para la gente de escasos recursos. ¿Cómo ves eso? Pues muy importante. Yo creo que sí, hay que ocupar todo lo que podamos, todas las herramientas. Pueden generarse programas para apoyar a que jóvenes puedan obtener herramientas como tablets o teléfonos inteligentes o computadoras, que es una herramienta ahorita de trabajo o para estudiar, que haya programas para ellos, para que puedan adquirirlos a mejores precios, a bajo costo. Y, por supuesto, utilizar también los cafés internet como bibliotecas virtuales o generar más espacios. Hay proyectos a nivel federal que hay que buscar que puedan implementarse aquí en el estado de Guerrero. Mientras más puntos tengamos en todos lados es mejor. Mientras más cobertura de internet en todos lados es mejor. Soy un firme convencido, Hugo, de que el internet, la tecnología, la innovación, las tecnologías de la información y comunicación implementadas en todos los sectores aumentan la productividad y aumentan la tasa de crecimiento económico. Sí, claro, en lo que es el esparcimiento, entretenimiento, educación, es importantísimo. Ahí sí subrayo. ¿Tienes algún eslogan de campaña? Inovemos juntos, Acapulco. Ha sido el eslogan. Pues yo estoy convencido de que ese es lo que requerimos hacer aquí, ¿no? Perfecto. ¿Has tenido algún acercamiento con algún otro militante de Morena que hagas dupla o fórmula? Pues mira, con muchas personas. Fíjate que nos hemos encontrado o hemos tenido mucho eco en los jóvenes. Porque he estado mucho yo en las universidades anteriormente. He estado también en el sector empresarial, con distintas cámaras, con distintos, pues con todo el gremio, ¿no? Desde distintos sectores, desde el agro, del turismo, desde cualquiera que te imagines aquí en el Estado. Con ellos han sido siempre el aliado, con los jóvenes, con las mujeres. Y les ha habido mucho eco en ese sentido con las propuestas que nosotros venimos haciendo. Y por último, Luis, me gustaría saber cuál sería de Bote Pronto tu primer proyecto en caso de un escenario positivo para ti. Bueno, pues fíjate que el proyecto sería crear las leyes que permitan mejorar el desarrollo económico aquí en el Estado y aquí en el país también, por supuesto, ¿no? Yo creo que ese es un tema muy importante, detonar el desarrollo económico para que haya una mejor reactivación económica. Otro tema también importante que hay que seguir realizando es el tema de ciberseguridad, que es un tema también delicado e importante hacer a hacer. Y yo creo que un tema también muy importante que hay que legislar es el tema de la salud. Mejores condiciones para los doctores y modernizar los hospitales y ampliar la cobertura también, por supuesto, que es un tema muy importante en estos momentos. Pues mira, son propuestas modernas, actuales, que se necesitan y se requieren. Un último mensaje para cierre de este bloque, por favor. Pues seguir invitando a los jóvenes, a las mujeres, a que se interen a este proyecto. Es un proyecto para que más gente pueda participar y vea como suyas las propuestas. Yo soy un ciudadano común que me interesa participar para hacer llegar lo que siempre he propuesto, ¿no?, en distintas cámaras o asociaciones y que se sumen. En la página web es luismonroy.mx o en Facebook también, como luismonroyaka. Me gustaría que nos enviaran propuestas, alguna sugerencia o alguna problemática que tengan para ayudarles a resolverlo. Bueno, sin duda es un agente político importantísimo, Luis Felipe Monroy, que es aspirante para coordinar el Distrito 4 Federal. Y también su trabajo ha ido avanzando a tal grado que posiblemente recibas invitaciones para aspirar a algunas otras candidaturas por distritos locales. El tiempo nos dirá, Luis Felipe, muy gentil, gracias nuevamente. Al contrario, gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, a todo el staff de Grupo Carrizo, visiten el portal grupocarrizo.com y también falcotitlan.mx. Hay un apartado ahí donde dice Camaleón Político, le pulsan y los remite a la página de Camaleón Político donde van a encontrar todo el contenido. Muchas gracias, mi nombre es Hugo Falcón, un abrazo fraterno y nos estamos viendo pronto.